Sniper, SP, el Chetty, la verdecha carne, Jason X Me encontré con un viejo, me dijo, hijo mío, usted huele a quemado Le dije, ¿por qué dices eso? Me dijo, esa gente ya están activado Si se ha derribado pa' la calle, yo sé que algún día te dejan pegado Por eso te prendo la vela, porque en par de sueños me lo han revelado Cuidado que te acechan, unas luchas en la calle que compiran pa' verte morir Cuidado que te acechan, los santos me revelan para que pueda sobrevivir Cuidado que te acechan, escondidos andan por ahí Cuidado que te acechan, unas luchas en la calle que compiran pa' verte morir Conocí a un viejo de Loíza, le decían Chakazulu Siempre vestido blanco con collar y tenis fubu Un prieto que lleva toda la vida bregando vudu Brujeando está curao y yo joseando soy un gurú Me vino con un viaje de un muerto que caminaba Con piel de Azabache el futuro revelaba Decía que yo pagaré por todas mis cosas malas Que me preparara y que en el otro lado me esperaba Oye viejo, no me pongas pilas con el oscultismo Cuentos de Milly Rowney, cucos de exorcismo Rituales, ceremonias, horóscopos ni signos Rilato en Chaka que con la FN voy a seguirlo Hay enemigos que se dejan ver, otros se ocultan Unos trabajan solos y hay cobardes que se juntan No necesito revelaciones ni hacer preguntas Pero tienen que joderse pa' que sus deseos se cumplan Cuidado que te acechan, unas luchas en la calle que compiran pa' verte morir Cuidado que te acechan, unas luchas en la calle que compiran pa' verte morir Un viejo a mi me dijo que la calle los embruja Hay muñecos con tu nombre lleno de agujas No soportan verte bien, la envidia los empuja Y cualquiera te despide, pues la vida es frágil como una burbuja Nada es eterno, la muerte es la cura del enfermo El ángel con la ala y el diablo con los cuernos Los santos revelaron tu futuro y mejor me lo reservo Yo que tú estoy pendiente y no me duermo Mala mía don, yo no creo en brujería ni en la fucking maldición Ni despojos ni collares que me den la dirección Caracoles ni velones pa' la iluminación Creo en el metal pa' la protección Como dice el gordo, la muerte no se engaña con soborno El día en que te toca no te salvan los adornos Al final le susurra hasta los soldos No te puedes bajar una vez te sabordó Cuidado que te acechan Unas luchas en la calle que cumplirán pa' verte morir Cuidado que te acechan Los santos me revelan para que pueda sobrevivir Cuidado que te acechan Escondidos andan por ahí Cuidado que te acechan Unas luchas en la calle que cumplirán pa' verte morir Aquí me encontré con un viejo Me dijo, hijo mío, usted huele a quemado Le dije, ¿por qué dices eso? Me dijo, esa gente ya están activado Si sale rifado pa' la calle Yo sé que algún día te dejan pegado Con eso te prendo la vela Porque en par de sueños me lo han revelado Aquí me encontré con un viejo Yo, sniper, SP, el francotirador El jetty, la verdad hecha carne Jason X Papi, es verdad, de muertos que camina Pero primero tuvieron que ser gente viva Oye, no hay grujería que lo salve de esto No hay grujería que lo salve de esto